Muy interesante el gráfico de lingotes especiales, que está en fase de rebote, en fase de relación como todo el mercado, y no descartamos que vaya a buscar lo que es el hueco bajista semanal de la zona de los 11,30€ en primera instancia. Con todo lo más interesante, es el impecable canal bajista por el que se viene desplazando el título desde hace tres años. Está rebotando justo desde la base del canal, como dice la teoría más básica del análisis técnico, y no se puede descartar que incluso en medio y largo plazo termine buscando una parte alta del mismo, lo que ahora mismo le varía hacia la zona de los 14€. En cualquier caso, lo importante es que el precio no perfora en ningún momento a la base del canal. Entendemos que qué menos que ir a buscar el hueco bajista semanal al que antes hemos hecho referencia.